La violenta amenaza que deja mudo a Joaquín Pratt en 4, saco un hacha y le corto la cabeza. La feroces amenaza de una negacionista a una rastreadora dejaron tocado a Joaquín Pratt en pleno 4 al día, que no pudo ni articular palabra. 4 al día, el programa que presenta Joaquín Pratt quiso hacerse eco este miércoles del trabajo de los rastreadores, que no son ahora mismo esenciales para prevenir el contagio del virus. Y para mostrar el difícil trabajo que tienen, el espacio de 4 emitió la llamada de una rastreadora a una negacionista que estuvo llena de tensión con amenaza incluida. En dicha llamada, la rastreadora se pone en contacto con una mujer que se niega a hacerle la PCR a su hijo porque no nos creemos que sea verídico. 5 al día, metete en Youtube y mira los vídeos de médicos por la verdad, que son los que lo están contando todo. Los que han creado el virus son los mismos que quieren meternos ahora a la vacuna. Y los médicos están compinchados. ¿Por qué? Para ellos, tener pacientes de COVID les da dinero. Le decía la mujer a la rastreadora, que no daba crédito ante lo que estaba oyendo. Pero la tensión va en aumento. Cuando la mujer se pone violenta y termina amenazando a la rastreadora, como venga alguien a hacerle la prueba, de verdad, yo saco un hacha y le cortaré la cabeza al primero que entre por la puerta. Le dice a la mujer en dicha llamada. Al oír las palabras de esta madre, Joaquín Prat se quedaba en shock. Y sin saber qué decir, ojo, que la prueba es para hacérsela a su hijo, que ha tenido un contacto con una persona contagiada. Es decir, para intentar preservar la salud de un menor. Comentaba. Joaquín Prat defiende a los rastreadores. Tras ello, el presentador conectaba con Carolina Varela, formadora de rastreadores, quien no dudaba en condenar lo que había oído y destapaba las pésimas condiciones en las que están trabajando. Es muy triste. La llamada está y que se considere que los médicos somos carniceros. Se quejaba, dejando claro que, por suerte, los negacionistas son poca gente. Por último, Joaquín Prat no dudaba en dar la cara por el duro trabajo de los rastreadores. Indignante es que cobren por cuatro horas de trabajo cuando en realidad hacen 18. Concluía. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.